Mi proyecto es una aplicación para dispositivos móviles BlackBerry. Básicamente consiste en un editor de imágenes que vive dentro del teléfono que permite agregarle una característica de gracia, de diversión a las fotos que tomamos con nuestro teléfono. Creo que Campus Party es un medio fabuloso para hacer promoción y difusión. Ha servido bastante porque pude exponer mi idea, pude exponer mi proyecto por supuesto. A la vez pude obtener retroalimentación y consejos de algunas de las personas que participaron como jueces, como jurados. Asimismo también pude obtener algunos consejos e ideas de algunos de mis compañeros que participaron con otros proyectos. La forma de contactarme a mí es por el teléfono, es el número 5619-5264. Mi correo electrónico es e.zárate.m.gmail.com.